Buen día, buen día, good morning, hello. ¿Cómo va este desafío? Estamos por la mitad. Hoy es un día especial, justamente porque estamos en la mitad. Les voy a decir ya desde el comienzo cuál es la palabra. Y la palabra es pausa. Y piensen por unos segundos qué se les viene a la cabeza cuando piensan en una pausa. Les doy unos 10 segunditos para ver con qué asocian esta palabra, pausa. Si tenés el cuaderno, escribí lo que se te viene a la cabeza. No le pongas razonamiento, lo que salga, espontáneo, no lo pienses. Pausa, igual. Pausa, lo asocio con. Cuando me dicen pausa, me imagino que... Muchas veces la pausa se vive como algo que es difícil. Cuando estamos en pausa sentimos que no hacemos nada. Nos sentimos improductivos. Podemos sentir que no somos capaces de hacer algo. Pausar nos hace como parar. No estoy haciendo. Y nos sentimos culpables. Por eso muchas veces estamos a full, a full, a full. Ocupados, ocupados, ocupados. Pero el tema es que a veces estamos a full y ocupados en cosas que no tienen demasiado sentido. Yo hoy lo que te invito es a pensar la pausa como algo que no es que abandonaste algo, que no tenés fuerzas para hacerlo. Sino son pausas para pensar y para sentir. Son pausas estratégicas. Es muy diferente abandonar. Abandonar es no continuar con algo, no animarse, frustrarse y dejar. Una pausa puede ser un momento que necesitamos parar para reorganizar nuestros pensamientos, para observar cómo nos sentimos, para definir hacia dónde queremos ir, para definir con quién queremos hacer este camino que estamos recorriendo. Es una gran estrategia parar. Pausar. Muy diferente abandonar. Cuando entendemos que una pausa es eso, es una pausa. Para tomar impulso, para reponer nuestras energías, para volver a conectarnos, para sentirnos en eje, en equilibrio. Nos damos cuenta que una pausa puede ser la mejor inversión que podemos hacer. Y de vuelta, volvemos al inicio, es priorizarnos. Muchas veces las pausas no están bien vistas. Es como algo, no estás haciendo nada, qué estás haciendo de tu vida. Muchas veces se valora la persona que está full todo el tiempo, muy ocupada. Parece que estar ocupado es una cosa que nos hace ver como exitosos. Mirá todo lo que hace. Cuando yo pude empezar a hacer pausas en mi vida, me cambió todo. Empecé a hacer menos cosas y a tener más tiempo. Y cuando tenés tiempo, tenés todo. Cuando tenés tiempo, tenés todo. Y en esas pausas empecé a conectarme un poco más con lo que quería. Hacia dónde quería ir. ¿Qué cosas estaba diciendo que sí por miedo a que no me las volvieran a proponer? ¿Qué cosas estaba diciendo que sí para no dejar pasar el tren? ¿Qué cosas estaba diciendo que sí por las dudas que más adelante? Estas pausas me hicieron ver todo de una perspectiva totalmente diferente. Entonces, la palabra que te dejo hoy, y como todos los audios, son distintas palabras que está buena que vos las conserves por siempre. Entonces, ya grabaste la palabra prioridad, la palabra libertad, la palabra pausa ahora. Y que sepas que cuando hay momentos que tenés que tomar una decisión compleja, que algo en tu cuerpo te está diciendo, no sé si es por acá. En vez de apurarte y hacerlo, y después con el tiempo darte cuenta que no fue la mejor decisión, a veces lo mejor que podemos hacer es hacer una pausa. Esa pausa puede ser 10 minutos y levantarte del escritorio o de la oficina y salir a tomar aire antes de tomar una decisión, antes de responderle a una persona. Esa pausa puede ser tomarte un día del trabajo. Esa pausa puede ser pedirle a tu pareja que se ocupe de algún tema que sueles ocuparte vos para tener un par de horas libres, para hacer algo que necesites hacer. Esa pausa puede tener que ver con tomarte dos o tres días e irte un fin de semana a algún lado. Esa pausa puede ser para que hagas un retiro, que te vayas un fin de semana a nutrirte todo el tiempo y que vuelvas totalmente renovada y que sea la mejor inversión y una gran inversión a largo plazo. Esa pausa puede ser que te vayas una semana de viaje, tal vez con tu familia. Esa pausa puede ser un mes. Un mes para definir ese proyecto que querés hacer, ese emprendimiento. Que no estés todos los días pensando un poquito, sino que pongas un mes donde digas me voy a levantar temprano, me voy a preparar un rico desayuno y voy a dedicar este mes completo a definir este próximo proyecto. Es una pausa de algunas actividades, pero tenés todo el foco puesto en otra, puntual. Por eso son pausas estratégicas. Y no es lo mismo pausar y no hacer nada y pausar sin un sentido que pausar sabiendo para qué estás pausando. No es lo mismo si vos parás porque decís tengo que recuperar energía, me siento que me estoy yendo de eje, que no estoy concentrada. Cuando vos empezás a ser más consciente, eso lo notás. Y esas pausas son tu mejor inversión. Hay veces que incluso cuando están haciendo un mandala y lo pausan y lo dejan, a veces dicen, no, me siento mal porque no lo puedo terminar. Y tal vez no es el momento. Ahora, lo importante es que las pausas las elijas y que no tengas que hacer una pausa solamente cuando te enfermas. Que no tengas que poder tomarte un día solamente por un certificado médico. Que sean pausas conscientes, pausas estratégicas y pausas que decidís. Si te fijás, todos estos audios, todos los que venimos trabajando, todo esto que venimos charlando, tienen algo en común. ¿Y qué es eso en común? Es entender que cuanto más conscientes somos, más posibilidades vamos a tener de tomar nosotros las decisiones de las cosas que queremos que vayan sucediendo. Y no que la vida nos sorprenda porque no somos capaces nosotros de tomar las decisiones. Que nosotros somos los que decidimos cuándo queremos pausar. Que nosotros somos los que decidimos cuándo queremos cambiar de trabajo. Que nosotros somos los que decidimos cuándo queremos estar en pareja. Que nosotros somos los que decidimos cuándo queremos terminar una relación. Que nosotros somos los que decidimos cuándo queremos invertir en una amistad. Cuando empezamos a entender que podemos nosotros decidir sobre nuestras vidas, no solo que podemos, sino que es nuestra responsabilidad, pareciera que todo es más fluido, como que la vida dice, bueno, esta persona está haciendo toda conciencia, está pensando, está sintiendo, está dando mucho lugar a sus emociones, está registrando su cuerpo, está entendiendo cómo es. Y cuando no, cuando vamos a una velocidad importante sin registrar, cuando no tomamos decisiones propias y no nos guiamos por lo que hace el de al lado, cuando nos estamos comparando, cuando aceptamos todo por miedo, cuando no sabemos decir que no, bueno, ahí la vida dice, no está entendiendo, no está escuchando su cuerpo, no se está dando cuenta cómo se está sintiendo, entonces voy a tener que interceder. Y ahí pasan las cosas fuertes, ahí vienen las enfermedades complejas, vienen situaciones que decimos, ¿cómo me pasó esto? Porque tenías que parar, tenías que hacer una pausa, pero no la pudiste hacer sola. Entonces, la vida nos pone eso que nos hace pausar. Entonces, hoy no hay lectura de libro, es una pausa estratégica. Pensá en este concepto y la invitación es que empieces a incorporar estas pausas desde hoy y hasta el último día de tu vida, entendiendo que es una gran inversión. Pero esas pausas tienen que tener un sentido. No es pausar por miedo a no hacer, por miedo a equivocarme, por no animarme. Es una pausa que tiene un propósito y es importante que definas ese propósito para que la pausa realmente tenga sentido. Acordate, podemos vivir una vida espectacular. No significa que no vayan a pasar cosas. Mirá a tu alrededor. Yo, como te dije, no conozco a ni una persona todavía que no le haya pasado ninguna situación, que toda su vida haya sido hermosa, que no le haya muerto ningún ser querido, que no haya atravesado ninguna enfermedad, que no haya tenido una pérdida importante. No existe. Pero sí existen muchas personas que tienen una vida plena. ¿Y qué tienen esas personas de diferente? Esas personas entendieron cuál es el sentido de la vida y entendieron que tienen la capacidad de crear una gran vida. Y se están animando a hacerlo. Y lo están logrando. Y están viviendo una gran vida. Vos sos igual que todas esas personas. Yo soy igual que todas esas personas. Yo siento que hace unos tres o cuatro años que entendí esto y de verdad estoy viviendo una gran vida. Me están pasando cosas que no las hubiera soñado jamás. Cuando empezamos a estar en otra frecuencia, cuando nos empezamos a estar más conscientes de lo que nos pasa, de lo que sentimos, empezamos a entender qué queremos. La vida realmente es totalmente diferente. Es placentera. Y no tiene nada que ver con eso de vivir con esfuerzo, con dolor, con sufrimiento. Todas las cosas empiezan a verse de otra manera, a sentirse de otra manera. Se nos acercan personas diferentes. Nos proponen proyectos diferentes. Pero lo primero, lo más importante, lo fundamental, es uno, estar en equilibrio. Ese equilibrio emocional. Sentirnos plenas y felices. Nos falta bastante. Vamos hacia esa vida que puede ser hermosa. Tal vez hoy ya tengas una vida muy linda. Yo sentía que antes tenía una vida muy linda. Y ahora siento que tengo una vida increíble. Me encantaría que todas las personas que estén haciendo ese desafío terminen con esa sensación. Terminen completamente seguras que tienen una vida increíble. Y que todo lo que falta ya va a llegar. Porque lo van a lograr ustedes. Haciendo todo este trabajo que están haciendo, van a lograr lo que se propongan. Les aseguro que no hay límites. Pero lo primero es hacer este trabajo. Es saber dónde estamos parados. Es saber hacia dónde vamos. Y tener todo el deseo, toda la voluntad. Para lograrlo. Pausa estratégica. Y mañana seguimos con otro gran audio.